...de la defensa costera, y están diciendo, están gritando que es hora de que los tengan en cuenta. Porque yo ya vengo escuchando por lo menos particularmente este pedido de que tengan en cuenta a esta zona de la ciudad para las obras, sobre todo de protección de crecimiento del río, ya hace muchísimo tiempo. Nuevamente lo están pidiendo. Marcela, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como le cuento a la audiencia, nuestro barrio tiene 360 años. Es el más antiguo de Santa Fe, el primer puerto de Santa Fe, Puerto Preciso fue. Y bueno, no es un asentamiento como por ahí dicen. Yo hace 50 años que vivo en Colestinés. Dice que es un asentamiento, no está conociendo un poco Santa Fe. Y bueno, desde que yo me conozco, estamos trabajando en la defensa, y desde chiquititos arrancamos con bolsa de supermercado cuando no había una defensa, poniendo las esquinas para que el río no avance. Y bueno, nos llevó mucho trabajo. La defensa fue una prueba piloto de la provincia, la primera que hicieron en la costa. Entonces no está consolidada, según lo que ellos dicen. Pero también una defensa consolidada no te da la seguridad de que no se va a romper. Claro, hay que mantenerla. Como toda la costa. Por más consolidada que esté, si no tiene mantenimiento, y se rompe. Y uno no tiene que estar tranquilo porque está la defensa y está consolidada. Uno tiene que ser consciente de eso, que vivimos dentro de una palangana, y que en cualquier momento, puede ser por muchos factores, se puede romper. Y más allá de que estén las obras, siempre estar atento a eso. Ahora, no creo equivocarme, pero habrás pasado. Inundación del 83, del 89, del 95, del 98, del 99. 98 fue la última vez que entró el agua del río al barrio por la defensa, que se rompió en tres lugares y en cinco minutos estaba el barrio inundado. Pero fue la última. Después ya se ve que trabajamos más y pudimos. Y la que estuvimos, bravo, que fue la última de 2015, 2016, la verdad que gracias al gobierno provincial, al gobernador Lifchi, estábamos desesperados el 23 de diciembre y no sabíamos qué hacer. El municipio no iba a colaborar con nosotros, nos dijeron que no, que teníamos que evacuar y que no iban a colaborar. Y un amigo me pasa el contacto y yo digo, bueno, recién asumido, digo yo, ¿qué me va a contestar? Entonces no me animaba a llamarlo y le mando un mensaje de texto y me contestó. A los 15 minutos me contestó y me dijo, ¿qué es lo que ustedes necesitan, señora? Y yo le dije, bueno, nosotros necesitamos arena y bolsas, nada más. La mano de obra la ponemos nosotros. Y dijo, mañana, dijo, en un rato alguien se va a comunicar con usted. Se comunicó Marcos Escajadillo, que estaba en Protección Civil, y dijo, mañana a las 7 de la mañana reúna a los vecinos que vamos a conversar. A las 7 de la mañana estaban ahí y de ahí empezó una historia que trabajaron gente de todos los lugares, creo que también estuvo, iglesias de evangélicas católicas, scout, gente común de otras ciudades vecinas. En un momento tuvo el ejército también. Bomberos, bomberos voluntarios de toda la provincia, el ejército. Y había el primero de enero de 2016, que fue el día más crítico, y había unas 500 personas arriba de la defensa y fue magnífico. Creo que esa obra la tenemos que cuidar, el esfuerzo de toda esa gente también, y creo que los funcionarios provinciales que son los encargados de esto tienen que ver que el barrio también es patrimonio histórico y cultural desde 2016, y tienen que preservar el lugar, como dice la declaratoria de patrimonio histórico, y hasta ahora no lo hemos visto. Y lo que sí, el último retoque que tuvo la defensa fue un año antes de que falleciera el gobernador, Lifchi, y bueno, ya hace dos que falleció, así que hace unos tres años más o menos que se tiró un poco de material encima, estuvieron trabajando en unas máquinas, pero bueno, para otra gestión, esta gestión actual no está consolidada, no tiene esto, no tiene el otro, así que bueno, necesitamos eso, que vean, que conocemos, que por más consolidada que esté es un riesgo igual, lo sabemos, somos conscientes de eso, pero necesitamos tener la tranquilidad de que por lo menos se trabajó. Marcela, dos cuestiones. Por un lado, ¿qué extensión tiene la defensa de la que usted habla? Es decir, ¿desde dónde se extiende, dónde comienza, dónde termina? Son 2.500 metros en total. 2.500 metros. Sí, porque hace como una vueltita al barrio, tiene unas 6 cuadras del lado que tiene defensa, porque también tenemos para el lado, digamos, del Club de Caza y Pesca, que es más conocido, y ellos no tienen defensa. Lo bueno es que la municipalidad presentó un proyecto a la provincia, desde la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad, donde contempla también esa parte como un camino sanitario, algo de levantar la calle, que los vecinos que ahí viven también, que ahora hay mucha gente, por lo menos hay más de 30 familias estables, aparte de las quintas, y también sabemos que la gente no se va a ir, porque si en este momento roban y se imaginan teniendo todo agua, que no hay vecinos, bueno, ahí robarían, te roban el techo, te roban todo. Ante la posibilidad de, crecida por lluvias, que es lo que se espera, con el fenómeno del niño, ante lo cual ya se han empezado a tomar algunas medidas, o por lo menos han empezado a conversar, tanto desde la provincia como desde la municipalidad. Una de las cuestiones que se plantea es, ¿hay que relocalizar familias o no? Y principalmente las que están sobre el terraplén, sí. ¿Deberían irse? Yo pertenezco a la Coordinadora de la Costa, es una institución que tiene una trayectoria de más de 20 años, que es la madre de todas las instituciones de la costa, desde la Vuelta del Paraguayo hasta Arroyo Leyes. Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo, pero terrible, digamos, nosotros nos juntamos, conocemos cada lugar, cada uno, bueno, en su zona conoce lo que pasa y demás, entonces tenemos un mapeo que hicimos en octubre del año pasado, sí, bueno, donde tenemos los lugares y demás. Yo creo que en todos estos encuentros que se hacen, reuniones, tiene que estar el vecino también, tienen que estar las instituciones del barrio, porque son las que conocen, porque desde una oficina o por visitar una vez el barrio, vos no sabés que si Carolina se inunda, si Mari tiene el terreno muy bajo... Perdón, ¿pero no están representados los vecinos? No. No, el comité de emergencia que se formó, se formó un comité de emergencia preventivo ante la llegada del niño, ayer hubo una reunión con autoridades provinciales y municipales, y con otros referentes. Hasta la información que yo tenía ratifica lo que dice Marcela, no había... Claro, que en verdad no desmerecemos el trabajo, pero somos nosotros los que hacemos el territorio, los que estamos siempre ahí. Y con lo que me preguntabas de reubicar, sí, eso también fue, esto viene de hace mucho tiempo, años, años, que se fue dejando que la gente se vaya asentando en el costado de la defensa, en lugares del costado de la ruta, lugares que no debían. Hay gente que hace, no sé, más de 20 años que está en esos lugares. Entonces, no le echamos la culpa, ni nos vamos a pelear vecinos contra vecinos, porque eso fue algo que tendría que haber hecho el Estado y no lo hizo. Gente que necesita, igual que nosotros, que encontró su lugar ahí y se quedó. Pero también hay otras personas que hasta han hecho una pileta de natación en el talud de la defensa, hablando de Colastín en Norte, porque, digamos, está todo integrado a la costa y conocemos todas las realidades. Nosotros tenemos solamente una familia que se integró en la defensa, pero en el momento que la tengan que reubicar, nosotros hablamos con esa persona, le pedimos que no hiciera la casa ahí, porque incluye todo, tener un baño dentro de la defensa y demás, arriba de la defensa, donde corre agua continuamente, donde, o sea, es un daño por una persona o una familia para todo el barrio. Y, bueno, si tienen que relocalizar, que sea de la mejor forma, que se respete la familia, que, no sé, porque no es culpa de ellos no tener un lugar para vivir. Pero esa gente que va, por ejemplo, al costado de la ruta, que tiene casa de fin de semana, por ejemplo, a la entrada de Colastín Sur, es totalmente repudiable. Pero una pileta en la defensa... Repudiable. También. Amigo. También, también. Por favor. ¿Cuántas personas viven en Colastín Sur? Cerca de 4.000, entre los dos lugares. Pero más del lado oeste, digamos. Sí, ahora, donde están las casas, digamos, viviendas permanentes, donde está la defensa. Y donde hay más quintas, pero también hay más de 30 familias asentadas, es camino al club, que se llama Puerto Obligado a la calle. Así que, la gente no tiene la culpa de dónde lo dejaron que se asiente. No, por supuesto, por supuesto. Y esas, digamos, legalmente, esas son casas todas registradas porque le llegan impuestos a la Municipalidad de Santa Fe, del servicio de luz... ¿Hablando del tema de las defensas o de Colastín? No, no, en general, del barrio. Y la EPE estuvo trabajando ahora, pero la gente que, por ejemplo, que está al costado de la ruta, muy poco tiene medidor, muy poco tiene impuestos. Bueno, ahora Colastín también, la Colastín Sur, la Municipalidad, esta gestión, bueno, nos trajo el agua potable. Porque yo recuerdo en el 2015, cuando vos hablabas de que se venía el agua, José Corral era el intendente, que no les dio nunca bola, jamás, incluso después creo que el vecinalista que estaba a cargo de la vecinal terminó trabajando para ese grupo. ¿No? ¿Eras vos? El anterior. El anterior. El anterior. Corral desconocía el lugar y los vecinos le decían, pero si acá llegan los impuestos municipales, los impuestos provinciales, llegan el servicio de agua con el camión cisterna de la Municipalidad. En la ruta están los carteles que te indican dónde ir a Colastín Sur. ¿Cómo vas a desconocer un lugar así? Claro, en ese momento la gestión tenía un proyecto tipo Puerto Madero para Colastín, estando 10 minutos del centro de Paraná, 10 minutos del centro de Santa Fe. ¿Eso fue un comentario o fue real? Fue real. Fue real. Y las ganas que tenían de desalojarnos también fue real. Ese primero de enero hicieron sonar las alarmas de la camioneta del Coven como que se había roto la defensa. Hubo gente que la pasó muy mal, hubo gente que tuvieron que hospitalizar, otras gentes que se llevaban una caramelera corriendo y se cayeron y se rompió y se cortaron. O sea, fue terrible. Y bueno, fue como un enfrentamiento entre el municipio y los vecinos. Llegó un momento y no querían que entren más al barrio. Y fue todo el barrio, fue toda la gente. Entonces, la verdad que el momento fue muy angustiante, muy triste. Y ver que, por ejemplo, yo me resistía a irme. Mis hijos menores se los llevó a mi hermana Santo Tomé, que habían alquilado ahí. Y tenía las cosas y me decían, bueno, tenés que sacarlas. Desde la vecinal de Colastín en Norte me ofrecen ponerlas en el edificio que yo tenía. Y con tanta mala suerte que estaban arreglando un... Poniendo un sistema de agua, hicieron un boquete en la pared para pasar los caños y demás. Y vino una lluvia y se me inundó todo ahí. Cuando en mi casa nunca tuve agua. Y ese día me acuerdo que también saqué lo que más quería, era la máquina de coser y fotos que tenían una valija. Las pusimos arriba del techo y después con todo nos olvidamos. Y después, como un mes después, bueno, se nos perdieron las fotos y demás. Entonces, como que uno tiene también su desconfianza del Estado. Y bueno, pero por ahí viene gente que te hace creer un poquito. Pero, por ejemplo, esto del agua. Que ahora abrís la canilla y tenés agua potable. Que pensamos que nunca íbamos a tener. Que no esperamos el aguatero. Y bueno, también empezaron con las escrituras. Lo que es la parte municipal, que solo hay un plano de una parte del barrio. Empezaron con las escrituras. Y lo que es parte de provincia, había lugares que era propiedad. Y otros lugares que siguen siendo de provincia. Y no tenemos respuesta todavía. Terrenos fictales, decís vos. Sí, sí. Y no tenemos respuesta de tener esos terrenos de parte de la provincia. Entonces, como que siempre nos está faltando algo. Si llegamos a... Si llamamos a la policía, por ejemplo, nos da para nada. Si llamamos a la emergencia, al 103, 107, nos atiende para nada. Entonces, como que vos decís, che, yo vivo en Santa Fe. Claro. Necesitábamos un destacamento. Porque por ahí, al lugar ser tan tranquilo, algunos llevan a visitar, o van a ver, o ven por la tele, o demás. Y se van para ahí porque saben, ah, acá se puede robar porque es tranquilo, la policía no está ni nada. Y la salvedad es tener de este lado de la ruta una comisaría, que está a 5 kilómetros de la guardia, y tener la otra que está en la otra comisaría, en Colastín Norte, adelante de UPCN, y tenés que tomar dos colectivos para ir ahí. ¿Cómo haces? Ninguna emergencia. Ninguna emergencia. Claro, si no te da el teléfono, te da para nada. ¿Y cómo haces? De todas formas, la relación con la municipalidad, ¿cuál es? ¿Está bien? ¿Está mal? Con esta municipalidad, con esta gestión, es buena. Digamos, sabemos que si llueve, la casa bomba está funcionando, porque vemos que la van a reparar. Si, no sé, tenemos cuadrillas de desmalezamiento que antes nunca teníamos, entonces la entrada de Colastiné y todo lo que está con el pasto corto siempre, no estábamos acostumbrados a eso. Yo me acuerdo que la primera vez que cortamos toda la entrada, esa que divide entre la 168 y la entrada de Colastiné, fue Canal 13 porque era algo, se iba a ver el barrio, se iba a ver la entrada. Entonces algo, yo creo que los partidos políticos deberían buscar a los vecinalistas, porque somos los que sabemos, no es por mí, pero los vecinalistas, digamos, son los que saben cada problema del barrio, te convertís en psicólogo, en representante de todo, todo, sos todo. Y bueno, pero estamos así, como olvidados y abandonados también. Marcela, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Y ojalá que tenga Neko en su pedido. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias.